Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras cápsulas, psico-cápsulas. Hoy hablaremos de algo que es muy importante en nuestro ritmo de vida, la paciencia. Chispas, ¿qué es la paciencia? Ah, bueno, pues es una habilidad de vida, una aptitud, pero sobre todo una actitud. No puedo separarlas. Recordemos aquí un poquito, aptitudes son aquellas cosas que yo tengo, aquellos dones, aquellas cualidades que tengo para resolver, para hacer, para enfrentar. Eso es, tengo esa aptitud de hacerlo bien. Pero también las actitudes. ¿Qué son actitudes? La forma en que yo tomo las cosas. Con una actitud buena, con una actitud mala, esto va a definirme, tanto mis aptitudes como mis actitudes. Y en este sentido, la paciencia, la bendita paciencia, es una actitud y una aptitud. ¿Por qué una aptitud primero? Porque la puedo desarrollar. No todos tenemos la paciencia. Cuando somos chicos es muy difícil ser pacientes. Queremos que la vida avance rápido, queremos que las cosas fluyan rápidamente, queremos que las cosas se resuelvan inmediatamente. Que me diga que sí, mi crush, que me diga que sí, que salga conmigo, que vaya al cine, pero rápido. Es más, nos brincamos la clase para ir a decirle algo, ¿no? Y entonces, la paciencia tiene que cultivarse. La impaciencia no es buena. La paciencia sí. ¿Y cómo cultivo la paciencia? Con esfuerzo. Es una actitud de esfuerzo. Todo lo que hacemos en un proceso de vida saludable, física o mental, requiere esfuerzo. Nada es gratis, ni se da por magia. Todo lo tenemos que trabajar. Y la paciencia es una actitud que debo de trabajar. No debo de responder inmediatamente a la desesperación. Es una cuestión, es una consecuencia de un acto de voluntad. Vamos a ir trabajando poco a poco. Yo trabajo con mis alumnos y les digo, esto es como entrenar. Cristiano Ronaldo, Messi, que es el jugador que tú quieras, no va a llegar a la cancha a meter un gol inmediatamente, ¿no? Entrenaron, trabajaron, se esforzaron, comieron, todo lo que tú quieras durante mucho tiempo para llegar a hacer lo que son. Lo mismo con la paciencia. Lo mismo si vas a hacer un profesionista, si vas a hacer un emprendedor. Nada es gratis y ni se da mágicamente. Todo es paciencia. Entonces, hoy hablaremos de cómo desarrollar esta paciencia. Y para ello te voy a pedir que le pongas pausa a la cápsula y que vayas por algo de comer que te guste. Te sugiero que sea una fruta, una manzana, un plátano, una mandarina, de las mandarinas que son tan ricas en su olor, ve por una fruta y yo aquí te espero en lo que le ponemos pausa. Bueno, si ya estamos otra vez trabajando, es que ya fuiste por tu fruta y ya le quitaste la pausa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Te voy a pedir por favor que cierres los ojos. Cierra tus ojos. Toma con tus dos manos esa fruta que tienes allí. Tómala. Güélela por favor. Respira profundamente y güéle. Siente el olor de tu fruta. Güélela. Dale la vuelta entre tus dedos. Siéntela. Siente cómo es la forma de la fruta. Siente la textura. Imagina el color. No abras tus ojos. No los abras. Sigue oliendo. Ahora, si es una fruta que hay que pelar, empieza a pelar despacito. Huele el zumo de la cáscara. Siente el olor que llega a tu nariz. Siéntelo. Ya. Verás que es una sensación increíble. Ahora, si es un gajo, cómetelo. Si es una fruta que haya que morder, muérdela. Pero no la muerdas rápidamente. Disfruta la mordida. Disfrútala. Siente cómo se deshace en tu boca. Siente el sabor en tu boca. Siente el jugo. Es lo único que estás haciendo. En este momento, en este aquí y en este ahora, lo único para lo que estás en la vida, es para disfrutar esa fruta. Disfrútala. Esto es un acto de paciencia. Y es un acto de paciencia que podemos usar, insisto siempre, como alumnos, como hijos, como papás, como maestros. Ser pacientes. Enfócate en lo que estás haciendo. No te disimples. No te disperses. Lo que estés haciendo en este momento, es lo importante. Y en este caso es degustar tu fruta. Síntelo. En este mismo sentido, es la paciencia. Disfruta lo que estás haciendo. Disfruta el proceso para llegar a algo. No te lo brinques. Un deportista o un físico o un turista va a desarrollar músculo a través del proceso. No es de la noche a la mañana. A lo mejor se mete chocho, no a lo mejor se inyecta, que no es sano. Y va a acelerar el proceso. Pero finalmente es el tiempo el que va a desarrollarlo. Nadie estudia una licenciatura en tres semanas. Lleva años hacerlo. Esto es paciencia. Nadie construye una empresa en un abrir y cerrar de ojos. Es esfuerzo. Y esto es el producto de la paciencia. No vas a acabar tu secundaria por mucha prisa que lleves. La secundaria la terminamos en el periodo que debe terminarse. Una de las leyes de la espiritualidad dice que nada es antes ni nada es después. Todo es en su momento. Por lo tanto, la paciencia es favorable. Y repito, es un acto de voluntad. Nadie nos regala paciencia. No hay pastillas de paciencia. La tenemos que cultivar nosotros. ¿Cómo? A través de ser precisamente pacientes. De ponernos tiempos. Pero sobre todo, muchachos, sobre todo, papás, maestros, disfrutemos el proceso que estamos llevando para lograr algo. Porque una vez que lo hagamos, lo vamos a verdaderamente disfrutar como producto. Si gustan, abran sus ojitos. Quiero pensar que siguen comiendo eso que tienen tan rico. Y vean cuáles son las sensaciones. ¿Qué tanto disfrutaron ese sabor? ¿Qué tanto disfrutaron ese olor? Normalmente comemos rápido, comemos viendo la tele, comemos platicando, comemos pensando en otras cosas, pero no disfrutando de la comida. Nada más en el alimento. Y esto es paciencia. Es la primera, o el primer acercamiento, el primer paso para alcanzar la paciencia, muchachos. Esto lo hago, insisto, con mis alumnos, lo hago en gabinete, lo hago con los pacientes, lo hago con los papás, lo hago como ser humano. Tener esta paciencia. Todo se logra con paciencia. Siempre respirando. Nuestra respiración va a ser nuestra herramienta secreta. Respiramos el tiempo, respiramos tranquilos y vamos a lograr mucho. Sean pacientes, chavos. Yo quisiera grabar otras muchas cápsulas en este momento, pero no puedo. Tengo que ser paciente. Y entonces nos vemos en la siguiente, ¿sí? Siempre respiren profundo y disfruten el proceso de lograr algo. Cuídense y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.